A Jordi ya no le tenemos que ir a llamar, ya sube por defecto. Va a presentar lo que mencionamos hoy, dos propuestas de modificación del proceso de desarrollo políticas. Les queremos recordar nuevamente que Jordi las va a presentar las dos a la vez. Vamos a hacer un llamado a consenso por cada una, más allá de que Jordi lo va a presentar en una forma unificada. Así que, por favor, presten particular atención a las diferencias en las dos propuestas para estar seguros de que al momento del llamado a consenso nos estamos repitiendo a la propuesta correcta. Por si alguien tiene dudas, esto no es un ataque terrorista al proceso de desarrollo de políticas. Lo que se pretende es mejorarlo y la única forma de mejorarlo es con propuestas, evidentemente. Bueno, efectivamente, como Juan acaba de mencionar, para hacerlo más ágil y espero que más sencillo, aunque inicialmente yo presenté solamente la propuesta LAC 2018-6 y luego una pequeña modificación, muy poca diferencia entre ambas, por eso una tiene la versión 2, a raíz de comentarios que recibí, aunque había gente que sí que me decía que le parecía bien, pensé que había quizás que contemplar otra opción. Y por eso presenté luego también la 2018-10. Evidentemente, no se trata en ningún caso de que alcancen consenso las dos. Es decir, si una de las dos alcanza consenso, la otra no tiene sentido. Es decir, no se trata de aceptar las dos porque son contradictorias. Son dos formas de resolver el problema que yo creo que existe. Básicamente, el proceso de desarrollo de políticas que tenemos en LACNIC hoy en día tiene dos modalidades, el proceso normal y el proceso expeditivo. Solamente el proceso expeditivo permite la participación de toda la comunidad, porque es el único que permite alcanzar consenso a través de una decisión exclusivamente a través de la lista de políticas y no necesita que una propuesta alcance consenso en el foro como estamos haciendo aquí hoy en día. Bien, ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que los que podemos participar en el foro respecto de toda la comunidad realmente somos minoritarios. Luego tengo unos números en otra diapositiva, lo vais a entender mejor. Entonces, de alguna manera, hay que pensar que solo atender a los que estamos aquí es contradictorio con el espíritu del propio proceso, porque si el proceso pretende ser integrador para la comunidad y aquí realmente no estamos ni siquiera un 4 o un 5% de la membresía, ya no digo de la comunidad, pues realmente eso no es una representación de todos, de la comunidad. Teniendo en cuenta que la comunidad en el PDP implica no solamente los miembros de LACNIC, sino cualquier usuario de Internet tiene derecho a opinar en lo que es el proceso de desarrollo de políticas, porque todos los usuarios de Internet nos vemos afectados por ello. Bien, en algunas diapositivas veréis texto en color negro, básicamente es el texto del proceso actual. veréis algún otro texto que es en color rojo, que es la propuesta guión 6, y veréis texto en color azul, que es la propuesta guión 10. En otra diapositiva vais a entender bien cuál es la diferencia entre ambos, un poco porque os hagáis una idea cuando veáis los diferentes colores. Yo creo que esto me lo puedo saltar. Vale, bueno, sí. Una cosa importante y es que si aceptamos la primera de las opciones, dado que no exigiría que las propuestas pasen por el foro público, estamos ahorrando seis meses de posible retraso en que una propuesta alcance consenso. Y eso implica que no tendría sentido el proceso expeditivo, es decir, que simplificaríamos, y de hecho de ahí me vino el nombre de la primera propuesta, simplificaríamos el PDP. No tendríamos dos modalidades de PDP, sino exclusivamente una. ¿Cuáles son los problemas que estoy intentando resolver con esta propuesta? Bueno, el primero de todos, y yo creo que es obvio y que queda patente a lo largo del día de hoy, que mucha gente cuando hablas con ellos a lo largo de esta semana también, no han leído las propuestas, no hay una participación amplia de la comunidad en la lista de correo. Ricardo me decía hace un momento que él sí que me ha dicho lo que opinaba, pero es que al final quien me dice lo que opina es, perdonad por utilizar nombres, pero es Ricardo, Nicolás y Edmundo, y nadie más. Y yo también doy opiniones de las que presentan otros. Entonces, es realmente irrazonable pensar que con una participación en una lista de una media de cuatro o cinco personas, luego podamos alcanzar consenso solamente en la comunidad. No tiene ningún sentido. Formalmente, y ahora lo voy a demostrar con texto concreto del PDP actual, solo se puede tener en cuenta la opinión de los participantes presenciales en el foro público. Eso es lo que dice el PDP. Y cualquier moderador que esté teniendo en cuenta la decisión de la lista, estaría incumpliendo el proceso hoy. Eso es precisamente lo más importante de lo que pretendo cambiar. Eso qué quiere decir, que el proceso hoy no es inclusivo. Yo utilicé la palabra discriminatorio. Ricardo me reprochó que discriminatorio suena feo. No, discriminatorio significa altamente excluyente. RAE, Diccionario de la Real Academia Española. El proceso hoy es discriminatorio, es excluyente. Solo permite participar a los que vienen a todas las reuniones. ¿Cuántos de los que están aquí vienen a todas las reuniones? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, ni siquiera un 2% de los que están en la sala. Es así. O sea, me remito a hechos. Decía antes, números concretos. No sé cuál es la población actual de Latinoamérica y Caribe. Me imagino que 600 millones de habitantes, por ahí andará la cosa. Esa es la comunidad que representa este proceso. 600 millones de habitantes. Membresía, 7.000. Participantes medios en el foro público, 400. 400 es una representación de 7.000 ridícula, pero es que en realidad la representación de 400 es frente a la comunidad, que son millones de habitantes de la región. Eso es realmente algo fuera de contexto. Bajo mi punto de vista, eso hay que modificarlo. Además, eso tiene una consecuencia y es que la comunidad, dado que sabe que lo que dice en la lista o su opinión o sus propuestas, como no las va a poder defender en el foro, no tienen valor, no tienen interés en participar. Luego, en parte, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero bajo mi punto de vista, una parte de la baja participación en la lista es porque la lista no permite tomar decisiones. Incluso muchas veces los que estamos opinando, estamos demorando nuestra participación en la lista y no lo decimos hasta que llegue en el foro, porque nos damos cuenta de que para qué, si en realidad la decisión la vamos a tomar en el foro. Otra cosa que yo ya le he dicho desde hace varios años al staff de la CNIC, en ningún sitio del PDP se dice que haya que contar votos, porque el consenso, por definición, no es un conteo de votos. Es decir, es totalmente ridículo que hablemos de consenso y al mismo tiempo estemos contando manos. Consenso tiene una definición totalmente diferente, está expuesto en un documento hasta de IETF para que no haya duda. O sea, que realmente es más claro el agua. Y consenso no quiere decir unanimidad, ni democracia, ni nada de eso. Consenso quiere decir que se resuelvan las disputas que haya y que se intente acercar la posición, aunque no sea compartida por absolutamente todos. No recuerdo ahora mismo las palabras concretas que he utilizado, ahí están en el texto, el que tenga la propuesta abierta lo puede buscar. Yo creo que tengo un resumen por ahí en otra diapositiva. Otra cuestión que ocurre. Yo he mirado los vídeos desde hace tres años de todos los foros. A pesar de que he participado en ellos, quería confirmar si realmente era así. De media estamos tardando unos 40 minutos en debatir cada propuesta. Y al final siempre hay que cortar en casi todas las propuestas la fila de discusión porque no da tiempo. Y de nuevo, si realmente la participación en la lista fuera importante para debatir el consenso, obligaría a que esa participación, esas dudas se resuelvan en la lista. No digo que sea algo que ocurra de hoy para mañana. Tardará un tiempo, pero tenemos que ir hacia ese camino. Yo entiendo que el modelo que seguimos es un modelo que cuando LACNIC nació era necesario porque la comunidad, entre comillas, era virgen en este campo y no tenía conocimiento y no tenía experiencia. Pero yo creo que somos adultos, que hemos madurado, que realmente podemos llegar a una situación en la que seamos capaces de hablar sin ningún miedo en la lista y exponer lo que creemos que está viendo una propuesta, lo que no. O simplemente ideas. Oye, se me ocurre que a lo mejor hay que trabajar en una propuesta en este sentido. Todo eso vale mucho, pero hay que hacerlo. Por otro lado, además de que no hay tiempo suficiente para discusión en el foro, a veces sí, porque a veces ha habido foros que hemos tenido solamente dos propuestas, pero ojalá hubiese tantas propuestas que nunca tuviéramos tiempo. Ojalá, porque eso significaría realmente que estamos dinamizando a la comunidad. Y otra cosa que ocurre es que se está pidiendo a los moderadores, a los pobres moderadores, espero que me perdonen por llamarles pobres moderadores, pero se les está pidiendo algo que es de superhéroes. Se les está pidiendo que en dos minutos, después de levantar manos, que es en contra del consenso, porque es contar votos, tomen una decisión de si hay consenso o no. Y el consenso no es decir, esta propuesta ha tenido 48 votos a favor y 56 en contra, luego no hay consenso. El consenso no, el consenso puede tener 48 votos a favor y 56 en contra, pero aún así alcanzar consenso, porque a lo mejor se ha respondido a los 56 en contra con argumentos que rebaten su posición. Eso es así, eso es consenso. Lo demás es democracia. Por último, hay un par de cuestiones en el PDP actual y es que yo no estoy intentando redefinir el término consenso ni el término lascol, pero es que ni siquiera se mencionan a modo de referencia. Y eso quiere decir que a veces nos puede confundir lo que es consenso o lo que es el lascol, cuáles son las funciones de esas peticiones. Entonces, por eso he incluido esa definición, no la cambio, simplemente la incluyo de lo que ya está establecido. Y una cosa más que no se me olvide es proceso de apelación. Si cualquier miembro de la comunidad, atendiendo a los estatutos de la CNIC, etcétera, a lo mejor no de la comunidad, pero sí de la membresía, estuviera en contra de una decisión que se toma en este foro, no tendría más remedio ahora mismo que acudir a los tribunales de Uruguay, que es donde está establecido el contrato de membresía de la CNIC. Yo creo que eso es evitable con algo tan simple como tener un proceso de apelación como tienen todos los demás PDPs de todas las regiones, que permiten que en el caso de que algún miembro de la comunidad no esté de acuerdo, pueda rebatirlo en la lista o incluso hablarlo con los moderadores y en un momento dado hablar con el directorio y decir «Señores, creo que esto se ha hecho mal por esto, por esto y por esto». Yo he tenido una experiencia personalmente, recientemente en Ripe, porque yo no estaba de acuerdo con una propuesta y estuve a punto de iniciar una apelación. Y al intentar iniciar la apelación descubrí que el proceso de desarrollo de políticas de Ripe tenía un error porque estábamos haciendo algo desde hace años en contra del proceso y al final mi decisión, en lugar de apelar, ha sido «voy a mejorarlo, voy a proponer mejorarlo». Y he hecho dos propuestas, una para mejorar aquella que quería apelar y otra para corregir el error del proceso de políticas. Esa es la forma de colaborar en la comunidad. Evidentemente va a ser siempre preferible la apelación y siempre va a ser preferible que se quede dentro de la comunidad y no que salga a los juzgados. Pero si no tenemos un proceso de apelación, damos pie a que salgan a los juzgados directamente. Creo que eso es fundamental. ¿Dónde veo algunos ejemplos? ¿Dónde veo que el medir el consenso en la lista hoy no es posible? Lo veo, por ejemplo, cuando vas a cualquier política y te dice «por favor ingrese su email y su opinión». El objetivo de esta herramienta es realizar una medición de la opinión de la comunidad sobre una propuesta a modo informativo. Las propuestas se deciden oficialmente por consenso en el foro público de políticas. Otros ejemplos. He cogido solamente un par de ellos. Indicar, entre otras cosas, las propuestas de políticas que serán presentadas y discutidas en el foro, leyendo la frase anterior. Publicar un último… Estos son las responsabilidades y obligaciones de los moderadores. Publicar un último llamado a comentarios, las call, para las propuestas que lograron consenso en el foro público en un máximo de dos semanas. En el foro público. Es decir, el PDP por ningún lado dice, insisto, que haya que contar votos, dice que se hace por consenso y dice que se hace con consenso en el foro. Nunca menciona para nada que se mida el consenso en la lista. Bien. Comparativa de las tres opciones. Insisto, en negro, a la izquierda, el PDP actual, solo comparo las cosas que yo he propuesto modificar. En medio, la opción de la guión 6, que es solo medir el consenso en la lista y en azul, no sé si se ven bien los colores, sí. A la derecha, medir el consenso en la lista y en el foro. ¿Qué puntos cambio? En el PDP actual, el primer punto es que solo contempla el foro y hay que esperar al foro. Es decir, no se puede tomar una decisión, no hablo del proceso expeditivo, sino el proceso normal de desarrollo de políticas. Hay que esperar al propio foro para tomar la medida del consenso. La primera opción que propongo, la guión 6, es que contemplemos el consenso solamente en la lista y no hace falta, por tanto, esperar al foro, con lo cual no haría falta el proceso expeditivo. Y la segunda opción que propongo es que contemplemos el consenso en la lista y en el foro y que, en este caso, volvamos a necesitar el proceso expeditivo porque hay que esperar al foro. PDP actual, el consenso se determina en el instante. Esos superhéroes que tenemos ahí que en dos minutos tienen que determinar si hay consenso o no. Opción guión 6, se determina el consenso en dos semanas. Creo que dos semanas es un tiempo razonable para que los moderadores puedan revisar todos los comentarios que ha habido en la lista, como se hace, por ejemplo, en RIPE, y decidir si realmente, con lo que se ha escuchado en la lista, hay, digamos, no más gente, sino más opiniones razonadas a favor o en contra de la propuesta. Porque que haya 20 opiniones a favor y 100 en contra, insisto, no necesariamente implica que no haya consenso. Puede que las 100 en contra sean un sumarse al comentario que hizo uno que ya le han contestado que no tiene razón. Es decir, eso es importante medirlo. Y en el caso de la opción guión 10 de lista más foro, se determina el consenso igual en dos semanas. Es decir, que en cualquier caso yo creo que se debe de determinar el consenso no en el instante, sino en un plazo razonable después de cuando termine el plazo de medición de consenso, digamos. Hoy hay proceso expeditivo. En la opción guión 6 no hay proceso expeditivo. En la opción guión 10 tendríamos que mantener el proceso expeditivo porque estamos, como digo, obligando a mantener la decisión del foro, además de la de la lista. Hay una cuestión muy curiosa y es que en el PDP actual, digamos que de alguna manera la opinión de la membresía está por encima de la comunidad, lo cual es absurdo porque el PDP está basado en comunidad. ¿Cómo entiendo yo que eso está puesto en el PDP actual? Porque dice que el directorio y la asamblea pueden anular la decisión de la comunidad. Y eso es absurdo porque si la comunidad somos todos los que estamos participando del proceso de desarrollo de políticas, lógicamente el directorio ni la comunidad puede ir por encima. Entonces yo creo que se debe mantener el proceso de ratificación del directorio, pero no tiene que tener la asamblea, no tiene que tener un poder sobre todos los habitantes de Latinoamérica, porque eso no tiene ningún sentido. En ninguna de las propuestas estoy manteniendo, por tanto, esa posición. Como he dicho antes, no se define en el PDP actual qué significa consenso, qué significa la SCOL, en los dos casos lo estoy definiendo. Y por último, en el proceso actual no hay un proceso de apelación y yo en los dos casos lo estoy definiendo. Bien, he hecho el ejercicio también del gráfico actual que está publicado en la página del ACNIC del PDP, que es el que está aquí a la izquierda de nuevo. Digamos, recortar y pegar cada uno de los trocitos del gráfico hasta componer cómo sería ese gráfico si aceptamos la opción guión 6, es decir, solo lista, o la opción 10, que es lista más foro. Parece, y ojo porque insisto que parece, que el proceso actual es más sencillo, pero no es verdad, porque en el proceso actual no está representado el LASCOL. Está pintado sin el LASCOL, con lo cual toda esta parte de aquí, no sé si se ve el cursor, sí. Toda esa parte del LASCOL aquí no está pintada y también existe en el proceso actual, es decir, que no creáis que esto es más sencillo. En realidad son igual de sencillos unos que otros. La diferencia es dónde se mide el consenso básicamente, esa es la diferencia más importante. Entonces, bueno, no vamos a entrar en el detalle del gráfico, pero sí aclarar un par de cuestiones y es que aquí no hay ningún cambio. En el proceso de introducción de una propuesta a la lista de políticas, sí que doy un tiempo de ocho semanas de discusión y esas ocho semanas en el caso de la lista son solo ocho semanas que puede reiniciarse cada vez que haga falta. Es decir, si hay nuevas versiones o si se cree que no hay consenso se puede reiniciar. Y en cambio, cuando mantenemos lista más foro, lógicamente son ocho semanas hasta llegar al foro. Pero si, por ejemplo, yo presento una propuesta cuatro meses antes del foro, como tengo que esperar al foro en lugar de ocho semanas, van a ser ocho semanas, perdón, 16 semanas. Es decir, cuatro semanas por mes. Creo que eso no es un detalle importante y todos esos números los podemos ajustar según creamos, pero la idea es esa, que si hay que esperar al foro, lógicamente tenemos que contar el número de semanas hasta llegar al foro y que como mínimo sean ocho. Y básicamente eso es todo. Como digo, he pintado el last call, que aquí no estaba. Y bueno, sí que hay dos detalles importantes, que uno ya lo he comentado, y es que los moderadores van a decidir si hay consenso después de esas ocho semanas en un plazo de dos semanas, con lo cual tienen tiempo para pensárselo y para barajar bien todos los comentarios. Se hace el last call, que dura lo mismo que ahora, cuatro semanas, y después del last call, los moderadores vuelven a tener una semana más para decidir si se mantiene el consenso, si ha habido algún comentario importante en el last call que anule el consenso que parecía que había hasta ese momento. Yo creo que estos temas que tengo aquí ya los he comentado, solo me faltaría decir que el PDP actual llama a los moderadores moderadores del foro público. Yo creo que eso es incorrecto, porque en realidad los moderadores del foro público, incluso hoy, son también moderadores de la lista. Entonces yo propongo llamarlos moderadores del PDP, que es todo el proceso en general. Es un cambio semántico, no tiene tampoco mayor trascendencia, pero creo que es importante aclararlo. Información adicional. Yo he comparado en detalle los PDPs de las cinco regiones. Y básicamente lo que yo estoy proponiendo es, curiosamente, la primera opción, la región que bajo mi punto de vista tiene más éxito en el proceso de desarrollo de políticas, que es Ripe. Ripe tiene un proceso de desarrollo de políticas que no necesita la reunión del foro. Si se aprueba una política antes de llegar a la reunión, perfecto. Si la reunión está entre medias del tiempo que se especifica, perfecto también. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero no hay que esperar obligatoriamente a la reunión de Ripe. Y la opción dos que propongo sería lo que está haciendo ARIN. ARIN exige que haya una presentación en una reunión de la comunidad, que no necesariamente es la reunión de ARIN en sí, puede ser cualquier otra reunión. Lo cual también es como un poquito más abierto. Es decir, si ARIN organiza un evento para un debate concreto de una propuesta, porque es importante, lo puede organizar sin necesidad de esperar a la propia reunión de ARIN. No es habitual, pero entiendo que se podría dar. Y en cualquier caso, insisto, Ripe y ARIN, sobre todo bajo mi punto de vista, son las que mayor debate tienen en la lista de políticas y las que son más ágiles a la hora de desarrollar propuestas de políticas y políticas que obviamente suelen alcanzar consensos. Es decir, es raro que una política podrá tardar más o menos ciclos, pero siempre alcanzan consensos. Tiempo de implementación, entiendo que puede ser inmediato. Referencias, he puesto referencias al PDP de Ripe y al de ARIN, por si no lo conocéis. Y los comentarios del staff, de nuevo copiados literalmente, es que he confirmado que el análisis del staff, como aquí era muy largo el comentario, he puesto un resumen, he confirmado que el análisis del staff coincide con mi intención al elaborar el texto de ambas propuestas y no observo ningún comentario negativo hacia las propuestas. Es decir, el staff, bajo mi punto de vista, no se ha manifestado en contra y lo que sí que han dicho es que estas propuestas no implican cambios en el sistema de registro. Si el staff quiere contradecir algo de lo que he dicho, pero vamos, he intentado hacer un resumen muy objetivo de cómo lo veo. Y eso es todo. Gracias, Jordi. Creo que más allá de lo que discutamos de ahora en más, es notable el esfuerzo que hizo Jordi para modificar y para presentarlo. Así que te agradecemos, Jordi. Gracias. Bueno, ahora, como les mencionamos, para mantener el orden y para que podamos hacer las cosas lo más segmentadas posibles, porque como comentó Jordi, si una de las propuestas llega a consenso, la otra automáticamente se abandona, Jordi la va a abandonar. Por lo que vamos a comenzar esta primera ronda de comentarios, en particular con la propuesta 2018-6, versión 2, que sería solo lista, ¿verdad, Jordi? Sí. He hecho, sobre la marcha se me ha ocurrido una modificación a esta diapositiva para que quede más claro. Ponerme, por favor, las diapositivas en pantalla. Espera, una modificación de qué. Por favor, ahí. He puesto guión 6, en la que está en rojo, para que quede claro que es la guión 6 y guión 10, la que está en azul. Ok. Si alguien en algún momento de este llamado a comentarios tiene alguna consulta, por favor, no duden a hacerlo, aparte de los comentarios que estamos recibiendo, por la propuesta en rojo, solo lista. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, Jordi. Lizania Pérez, desde República Dominicana. Tengo a mano el resumen de la política. No he tenido chance para ver la política completa. Y dices que defines consenso. Tú me podrías decir cómo lo defines dentro de la política ampliada, no el resumen. Gracias. Ponerme, no me quitéis, por favor, el ordenador. Necesito ahí ser muy dinámico, si no queremos perder tiempo. Vamos a ver si se puede ver. Alcanzar consenso en una propuesta no implica una votación ni contar, por tanto, si es, no es, si abstenciones. Ni siquiera participantes, sino la observación del debate en el que hayan participado miembros de la comunidad, adicionales al autor o autores de la propuesta, independientemente de su número, y se hayan resuelto tras un periodo de discusión las objeciones técnicas irrefutables. Generalmente, esto podría coincidir con una mayoría de miembros de la comunidad a favor de la propuesta, insisto, generalmente. Y que los que estén en contra no lo estén simplemente por razones subjetivas, sino técnicamente razonadas. Es decir, no pueden considerarse no consenso la baja participación o aquellos participantes que no estén de acuerdo por razones no abiertamente explicadas. Las objeciones no deben medirse por su número, sino por su naturaleza y calidad en el contexto de una determinada propuesta. Por ejemplo, un miembro de la comunidad cuya opinión sea desfavorable frente a una propuesta podría recabar muchos e-mails virtuales o reales en su apoyo y, aun así, si los moderadores consideran que esa opinión ya ha sido resuelta durante el debate y técnicamente ha sido refutada, y, por lo tanto, esos apoyos contrarios a la propuesta serían ignorados por los moderadores. Es decir, en definitiva, lo que vengo a decir es que si yo estoy en contra o a favor de una propuesta y consigo que 100 amigos voten a favor o en contra, eso los moderadores se van a dar cuenta, obviamente. A título informativo, la decisión de consenso que se utiliza en los REARS e IETF en realidad se corresponde con aproximación al consenso, en inglés, route consensus, lo que permite clarificar mejor el objetivo en este contexto, dado que solo consenso del latín consentire, podría interpretarse como acuerdo de todos, unanimidad, y no es el caso. Más concretamente, el RFC 7282 explica que se logra la aproximación al consenso cuando se hayan abordado todas las cuestiones, aun cuando no hayan sido resueltas a la satisfacción de todos. Exacto. Justo eso era lo que iba a decir. Si no íbamos a la RAE, como ya la hemos mencionado anteriormente, consenso quiere decir acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo, lo cual a mí me parece casi imposible. Es route consensus, esa es la palabra. Exactamente. Entonces, habría que, diríamos, modificar un poco la propuesta, que no hay la palabra consenso literalmente, que la estamos usando, y la referencia de donde se tomó esa definición. Cuando en la propuesta, por aclararlo, cuando en la propuesta digo consenso, como hago la definición, explico que para acortar se va a utilizar la palabra consenso, pero que significa route consensus. Exactamente. Esa era una de mis preocupaciones, porque para mí, o sea, que todos estemos de acuerdo, es casi imposible. Eso sería unanimidad, es imposible. Exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema de la lista, de solo lista, por la razón de que tienes razón en que no todo el mundo puede venir a las reuniones presenciales, y generalmente quizá el que viene a la reunión presencial no es ni el que más opinó o el que hizo algunas opiniones más significativas. Entonces, me gusta la opción, la primera opción. Guión 6. La guión 6. También te quería comentar sobre de que quizás se podría, ya que en el caso de que se elegiría la opción, la primera opción, la guión 6, quizás se podría definir un tipo de procedimiento de cómo entonces se haría el consenso de manera virtual, sea programando una reunión virtual, una fecha en específico. No, no hace falta. Y además yo creo que sería contraproducente. Lo que hace, te pongo el ejemplo de lo que hace Ripe, que sería un poco lo más cercano a esto. Lo que hace Ripe es que los moderadores, y por eso especifico un plazo de dos semanas, cuando termina el plazo de definición de consenso, es decir, después de las ocho semanas de discusión, si los moderadores creen que ha habido suficiente plazo de discusión y el autor o autores no necesitan presentar una nueva versión, los moderadores van a tener dos semanas en las que, digamos, hay silencio en la lista al respecto a esa propuesta y los moderadores van a hacer un resumen de todos los comentarios que ha habido. Si miráis el archivo de políticas de Ripe, hace tres días ha habido un ejemplo de ese email en el que los moderadores dicen este señor opina esto, este señor opina aquello, este señor no tengo muy claro lo que opina, que por favor se defina. Y con eso los moderadores pueden definir si realmente consideran que ha habido consenso o no. No, obviamente, y eso es igual ahora con el proceso actual, que con cualquier proceso que establezcamos, estamos confiando en ellos. Exacto. Porque ellos son los que realmente van a hacer esa medición, pero por eso también es necesario que haya un proceso de apelación, porque pueden equivocarse. ¿Ok? Entonces, un virtual, etcétera, es complicarlo innecesariamente. Bueno, lo que yo quería plantear, que independientemente, ya sea reunión virtual o como planteas el ejemplo del otro RIR, tiene que haber un procedimiento y yo entiendo que debe ser transparente, o sea, al usuario, que el usuario final quede conforme con la decisión final de los moderadores, pero tiene que haber un procedimiento transparente al usuario, entiendo ya. Yo creo que si lo hacemos así como lo está haciendo RIP es muy transparente, es decir, no hay duda, porque realmente los moderadores van a ver el resumen de comentarios y eso se expone, es decir, no es algo que hable con cada uno de los que han comentado, sino que se expone en la lista en un email resumen de cómo se alcanzó el consenso. Exacto. Y un mecanismo quizá alternativo al foro, pero que no sea el espacio donde se va a tomar la decisión, se pueda hacer quizá un foro virtual, donde cada quien tenga la oportunidad de verbalmente, virtualmente expresar y defender sus opiniones. Yo creo que eso ya lo estamos haciendo, porque cada vez que se presentan propuestas, se hacen webinars donde se están presentando y donde con voz y con texto se puede hablar con los autores y bueno, no sé qué tal es la participación en los webinars, yo he participado ya tres o cuatro veces, pero no sé si realmente están participando 100 personas o solo 50, ojalá fuesen más, ¿no? Probablemente si cambiamos el proceso eso se puede incrementar, evidentemente. Lo que se mantenga, entonces, eso es bueno. De todos modos, eso yo creo que ya sí que son detalles muy operativos, que realmente irnos a ese detalle, pues muchas veces el propio staff nos dice, no me digas cómo hago las cosas, yo veré cómo hacerlo para cumplirlo, ¿no? Gracias. Estimados, antes de seguir con los comentarios, dado que ya aparentemente está claro que son dos propuestas y si en este momento quieren comentar de las dos propuestas y por favor indicar si están a favor o en contra de cada una, va a ser mejor así optimizamos un poco el tiempo y tratemos de, muy acertados los comentarios de la colega, pero tratemos de enfocarnos bien en las propuestas que tenemos ahora y los textos que tenemos presentados. Bueno, una cosa que yo creo que es importante comentar, en cualquier proceso de políticas el objetivo nunca puede ser, si se busca el consenso, el objetivo nunca puede ser que una política desde el primer momento sea al 100% perfecta. Es decir, es perfectamente posible que aprobemos hoy o no uno de estos dos procedimientos y que dentro de un mes, digamos, vamos a hacerle una mejora. Y es un proceso continuo, es decir, que no necesariamente hay que estar en contra porque no cumple todo lo que yo quiero o no necesariamente estar a favor porque sí que cumple todo lo que yo quiero. Es decir, nunca va a estar a satisfacción de todos, pero lo bueno del PDP es que es un proceso evolutivo y que realmente tenemos la capacidad y sobre todo si lo hacemos en la lista, de sin tener que esperar seis meses cada vez que surge algo, poder ir mejorando todas las políticas que estamos utilizando en la comunidad. No hay micro. No. Se quedó sin batería. Bueno, la jornada ha sido larga. Raizo Rivarria, ISOC Panamá. Aclaro que es mi primera participación en una reunión de LACNIC, así que puedo estar un poco perdida en el espacio. Esta me parece una discusión fascinante porque todo lo que tenga que ver con política y participación es un tema de fondo realmente. Yo estaría en un principio bien de acuerdo con la solo lista versión 6. Creo que todo lo que empuje a la participación en línea favorece la participación porque no todo el mundo, como usted lo ha dicho, tiene la posibilidad de participar de forma presencial. Ahora yo me pregunto si estamos haciendo un diagnóstico correcto. Si es solo la ausencia de participación, obedece solo a la no posibilidad de que se tomen en cuenta las opiniones por no ser presencial. Es decir, ¿qué otros elementos de contexto o de fondo están presentes en la ausencia de participación por parte de la comunidad? Llamaría la atención sobre eso. Porque me pregunto, eliminamos el foro presencial y dejamos solamente la participación en lista y vamos a tener participación o quedamos en neutro, en un espacio nulo. Como mínimo vamos a tener la misma participación que tenemos ahora porque eliminar el foro como obligatorio no significa que las propuestas no se puedan presentar también en el foro. Lo que pasa es que no hace falta alcanzar el consenso llegando al foro. Es decir, se pueden presentar a posteriori y una propuesta que en un momento dado haya alcanzado consenso en la lista se puede debatir en el foro que es mejorable, lo que acabo de decir. Es decir, que una cosa no elimina la otra. Lo único que digo es que no debería ser obligatorio que haya que esperar al foro. Pero, importante, el proceso de políticas es evolutivo. Si hemos alcanzado consenso pero resulta que luego nos damos cuenta de que había un error, podemos corregirlo. No pasa nada. Otro tema que la colega de República Dominicana hablaba de mecanismos. Entiendo que Janina, que presentó un barrido de lo que se discute en otros RIRS, decía que en AFRINIC se estaba considerando las funciones y las decisiones de los moderadores. Y usted ha dicho que RIPE es, digamos, un espacio donde se ha funcionado de esta manera de forma más exitosa. Entonces, creo que habría como que estudiar esto. Cómo van a funcionar los moderadores, cuáles van a ser sus funciones, porque la moderación de un foro, obviamente, implica o incide directamente en la participación activa de quienes están allí en torno a una idea. Entonces, bueno, esas dos cosas. Totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer un comentario que creo que te puede iluminar en cierto modo. AFRINIC ha planteado una copia del proceso de PDP de RIPE para cambiar el suyo. Y se va a debatir en la próxima reunión la semana que viene en Dakar. Por favor, tenemos una fila bastante larga. Seamos bien concretos y comentarios, por favor, en contra de las dos propuestas. Ricardo Patara, yo estoy en contra de la propuesta de solo la lista. La lista de la foro me es más simpática. Pero quería hacer algunos comentarios. Es importante, tú has mencionado en la parte final el comentario del staff de LACNIC. Para las personas que no están quizás familiarizadas, están participando por la primera vez, puede parecer que LACNIC tiene un poder de indicar si está de acuerdo o no con la propuesta. Y tú has indicado eso, incluso a ver si LACNIC está de acuerdo con mi propuesta. Hay que tener cuidado. LACNIC no puede opinar. El único que hace LACNIC es decir si se aprueba, cuáles son los impactos en la implementación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ricardo, antes de que sigas, no he querido decir eso en ningún caso. Lo que pasa es que en las propuestas anteriores he copiado literalmente el texto de LACNIC y aquí, como no cabía, he intentado hacer un resumen. Pero lo único que digo es, he confirmado con el resumen, con lo que ha publicado el staff, que han interpretado correctamente mi texto. Es decir, que no hay discrepancias entre lo que yo digo y lo que ellos ven. No digo que estén a favor, lo que sí que es verdad es que no tienen ningún comentario en contra. Eso sí que es importante. En contra, o sea, no pueden opinar. Lo único que pueden decir es si hay impacto en la implementación. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras. Has dicho también que no está bien que el director tenga poder. La asamblea, la asamblea. Has comentado acerca del directorio también. El directorio sí tiene poder, porque capaz que la comunidad le escape algo, algún aspecto legal y le toca al directorio la responsabilidad frente a mantener la clínica operativa. Entonces, si tenemos que mantener eso, el directorio debe tener el poder. Ricardo, pero en las dos propuestas eso lo mantengo. Lo único que he dicho que quito es que la asamblea no pueda anular la decisión. El directorio sí, la asamblea no. Lo que no mantengo es el directorio y la asamblea ambos. Solo quito la asamblea. El directorio lo mantengo. Eso no lo he tocado. Está bien. Y un último comentario es que se ve una preocupación cuanto a la participación. Y has mencionado que hay una baja participación en la lista y que la esperanza es que con eso, con el cambio, se aumente. Yo tengo preocupación. No creo que eso va a cambiar. Es algo de la cultura. Somos uno de los hijos más nuevos y quizás es parte del proceso. Hay otras comunidades que tienen baja participación, tal cual LACNIC. Las dos comunidades que he mencionado, que tienen procesos diferentes, que son ARIN y RIP, son muy activas, tanto en la lista como en el foro. Entonces, es la característica de la población, del grupo. Entonces, me preocupa que se cambie todo para la lista y seguimos teniendo los mismos comportamientos que tenemos hoy. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, si estás buscando más participación, no creo que sea la solución. Aquí en el foro, mismo que sea una participación menor que el total de asociados, tenemos una participación más grande que la lista, porque tenemos que 100 personas votando es más que los comentarios en la lista. Entonces, por eso es mi preocupación de justificar, cambiar todo el proceso para solamente la lista, cómo que eso va a solucionar la participación en la lista, no sea lo más favorable. Mi punto de vista, Ricardo, es que quizás tenga razón. Realmente no tengo la bola de cristal para determinar si, por ejemplo, en un año, tampoco creo que sea inmediato en dos meses, pero si en un año decidimos que se decida la participación en la lista y solo seguimos participando, Nicolás, tú y yo, por ejemplo, nosotros mismos decidiremos en la lista, porque alcanzaremos consenso, que hay que volver a la opción lista más foro, por ejemplo. Es decir, no veo ningún inconveniente. Es un proceso evolutivo. Sí. Nicolás, de Uruguay. Voy a tratar de ser breve, pero simplemente quería comentar a título personal, digamos, pedirle a los moderadores de repente que, o sea, se dio porque se dio, digamos, pero es algo, creo yo, que es sumamente importante esta discusión y como actualmente las cosas son como son y justamente lo que estamos tratando de cambiar es esto, capaz que la discusión se puede extender un poco más. Digo porque lo único que queda después de esto es la asamblea y capaz que... No, lo tenemos claro, Nicolás. Lo que pasa es que estamos tratando de... Tenemos el tiempo que tenemos y queremos atender a todos, pero bueno, también queremos tratar de ser ágiles y que aceptamos tu crítica. Entiendo, pero vuelvo a decir, no es una crítica, sino que es una propuesta de nos podemos quedar todos un poco más porque creo que este es probablemente el tema más importante de la semana, digamos. Estamos totalmente de acuerdo que es este el... son propuestas claves, así que... Bien, voy a la comparación de texto. Yo estoy a favor de la propuesta que está en azul. Quión 10. La que incluye el... Foro y lista. El foro y la lista por los siguientes motivos. Y algunos comentarios que quiero hacer acerca de la exposición de Jordi. Primero, ya lo discutimos en la lista algunos y yo no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo en que el mecanismo más inclusivo sea solo la lista. Hay muchas razones por las cuales, al menos yo, sigo creyendo que es bueno vernos las caras. La virtualización y la teletrabajo, teleconferencia y televida, digamos, no debe sustituir todos los espacios y menos los espacios donde se toman decisiones de alto nivel como este. Dicho eso, sí creo que llegó el momento de cambiar cosas que funcionaron para esta comunidad hasta ahora y que de repente, hoy en día, la comunidad ha evolucionado, para bien o para mal, creo que para bien, y tenemos que modificar algunas cosas que agradecemos porque en tu propuesta las captura muy bien, digamos. Tercero, ¿por qué solo lista no? Y por qué foro sí, además de que creo en la participación presencial, tampoco diría lista no. Por eso es la tercera opción y no mantenerlo como está, digamos. Porque creo que la oportunidad de participación remota le da a la mayoría de la gente, que la mayoría no vienen acá porque no podríamos hacer un evento si 500 millones vienen acá, digamos. Está claro. Ni muchísimo menos. Entonces, tiene que haber una instancia en la que se pueda participar y sí está bien que los moderadores consideren el consenso como el conjunto de todo y no ninguna instancia en particular. También creo que hoy la interpretación que vos haces en tu exposición sobre el proceso del PDP, el proceso de desarrollo de políticas, yo no creo que sea precisa, digamos. ¿Por qué? Porque la evaluación de los moderadores no es solamente con lo presencial. O sea, sí, hay una instancia de medir temperatura, si se quiere, que no es una votación y que los moderadores se evalúan solo con los que están acá. Pero en todo momento se dice que, y además el manual no dice lo contrario, se dice que se tiene en cuenta lo que pasó en la lista, digamos. Es decir, que si en la lista hubo algo que claramente no se resolvió y que es un problema, es probable que pase lo que pase acá, no se tenga consenso, digamos. Lo que pasa es que no siempre se ve por todos de esa manera y por eso creo que está bueno los cambios que estás proponiendo. Pero en cualquier caso está bueno ponerlo explícitamente. Sí, simplemente quiero aclarar algunas apreciaciones. Yo discrepo, pero entiendo que tu objetivo es que quede claro que los moderadores lo están haciendo así. Yo sinceramente discrepo. Insisto, he revisado vídeos de tres años y podría demostrar, mejor no llegar a ello, pero podría demostrar que no. Pero creo que es mejor tenerlo explícito y en eso creo que coincidimos. En eso coincidimos y en que hay que hacer algunos cambios también. Después, además, en todo el proceso de desarrollo de políticas, digamos, cuando tú mencionas un mecanismo de, ¿cómo es que le llamas? Cuando alguien no está de acuerdo con algo que pasó, era apelación. Apelación. Suena horrible eso, pero bueno. Yo creo que hoy en día sí existe una oportunidad esa, digamos. Sin embargo, creo que está bien explicitarlo un poco más. Considero que hay que hacer algunos ajustes. Yo estoy, vuelvo a decir, estoy de acuerdo con la propuesta que está en azul, foro más lista, pero creo que hay que hacer algunos ajustes que perfectamente se pueden hacer en el periodo de últimos comentarios y que incluso después el directorio puede proponer otros ajustes más del tipo funcional administrativo. O si se alcanza consenso, en el próximo foro decidimos mejorarlo todavía más. Sí, perfectamente. Pero quiero que quede claro que yo pienso que si hoy alguien no está de acuerdo con la decisión de un moderador, de los moderadores o alguna decisión que se tomó, en el periodo de últimos comentarios se puede hacer eso. Y eso se puede tener en cuenta. Sí me parece muy bien, como está en tu propuesta, que después del periodo de últimos comentarios vuelva a haber una evaluación de consenso por parte de los moderadores, que eso hoy no está negado, pero tampoco está explícitamente dicho, digamos. En general, lo que sucedería hasta hoy, en mi experiencia, es que de alguna manera terminaría siendo el directorio y no los moderadores los que hacen esa observación. Está bueno dar la oportunidad de que no llegue al directorio, que la ganan antes los moderadores al final del periodo de últimos comentarios. Otra cosa más, sobre proceso expeditivo versus solo el proceso... Bueno, ¿por qué me parece que tiene que haber proceso expeditivo? Bueno, si es la opción que está en azul, tiene que haber un proceso expeditivo. El proceso expeditivo existe casi que exclusivamente por problema de tiempo de implementación de algunas políticas. Hay dos foros al año. Entonces, si hay una política que si la implementas después de determinado tiempo ya no tiene validez, va por el proceso expeditivo. De todas formas, de nuevo, el proceso expeditivo para mí pierde la riqueza que tiene el acto presencial, digamos. Entonces, en resumen, estoy de acuerdo con la propuesta en azul. No muy de acuerdo con algunas argumentaciones, pero sí de acuerdo con la conclusión. Y creo que hay que hacerle algunas pequeñas modificaciones que bien se pueden discutir en el periodo de últimos comentarios o bien el directorio puede sugerir algunos cambios también. Ajustar algunas fechas, ajustar algún lenguaje y en el mecanismo de apelaciones suavizar algunas cosas ahí. Sí, capaz que mi lenguaje de castellano de España no es el mismo que aquí y algunas cosas se malinterpretan, pero sí, totalmente de acuerdo. Y como último comentario es que creo que las regiones tienen diferencias por algo. Cada una tiene su PDP y no es que haya uno que nos lo copiamos todos, digamos. Y tienen sus tiempos también. Entonces, yo tampoco creo que sea válido el decir, como allá se hace tal cosa, lo vamos a hacer acá. Totalmente de acuerdo. Y si te fijas, digo que el modelo en general se acerca al de Ripe o al de Arin, pero no tiene nada que ver. Es decir, no he copiado absolutamente nada, sino un poco el espíritu de que solo sea lista o sea foro más lista. De nuevo, mi apoyo para la versión en azul, digamos. Muchas gracias. En el tónico, perdone, la versión de la derecha, digamos. La guión 10. Yanina Pensky de LACNIC. Simplemente para hacer dos aclaraciones. Una es un poco respecto a lo que decía Ricardo, que vos habías dicho que el staff de LACNIC, el análisis de impacto, no se pronunciaba en contra. El staff de LACNIC nunca se va a pronunciar ni a favor ni en contra. Es simplemente un análisis de impacto para ver cómo el staff entiende e implementaría la propuesta. Y bueno, si hay algún comentario importante para hacer es lo que hacemos. Y también con respecto a lo que decías de que el consenso se mide solo en el foro. Si bien es verdad que no está explícitamente en el PDP, que se mide en... Ese no es el PDP oficial, es una herramienta que se utiliza, pero en el PDP en verdad lo que dice, que es el válido, dice que de las funciones de los moderadores, evaluar y sugerir consenso en la discusión de política. ¿Qué es eso? Es verdad, capaz que quedaría uno más claro, eso es una opinión de quien sea, ponerlo en el proceso. En el PDP, en el 2.2.1, donde dice de las funciones del moderador del foro público, dice evaluar y sugerir consenso en la discusión de política. No se especifica exactamente si es fuera la lista, pero no están incumpliendo eso. En el 2.1 no está, ¿eh? 2.2.1. 2.2.1, perdón. Sí, de las funciones. Es el 4.1. Evaluar y sugerir consenso en la discusión de políticas, pero es que eso se contradice con lo que yo he puesto en la presentación, que los puntos siguientes sobre las funciones de los moderadores está diciendo lo contrario. Entonces, estoy de acuerdo contigo que se podría entender que los moderadores podrían hacer eso, pero si somos objetivos y leemos literalmente el PDP, no sería así. Ups, a ver que me estoy liando ya con tanta pantalla. Aquí. O sea, eso se contradiciría con lo que yo he puesto ahí en rojo, bajo mi punto de vista. En cualquier caso, como ha dicho Nicolás, si lo podemos aclarar, tanto mejor. No veo acá lo que dice, pero igual digo, más allá de eso, no es que estarían incumpliendo, simplemente que es una interpretación. Podría quedar más explícito, es una opinión o no, si se pone como decís tú, pero no es que estarían incumpliéndose. Buenas tardes, Víctor Asensio, Telefónica El Salvador. No estoy de acuerdo con la primera opción, porque creo que… Con la guión seis. Con la seis, porque quizás culturalmente no estamos tan preparados para darle seguimiento a este tipo de opción. En la lista más foros sí estoy de acuerdo, solo quizás propondría que quizás ahora, ya que hay mejores opciones, en vez de una lista podría utilizarse, por ejemplo, un tipo blog y así ya estaría opcional o estaría vista de toda la comunidad, incluso los que no están registrados en la lista, y siempre con función de agregar, de registrarse como usuario, para hacer los comentarios y así poder tener control de ese tipo de las opiniones de los usuarios. Esas son mis opiniones. Estarías a favor, por tanto, de la opción 10, que es lista más foro, pero incluso mejorarla para que además de la lista haya algún otro procedimiento más. Así es. Ok. Oscar Robles, de LACNIC. Dos pedazos de información que pueden ser útiles para los moderadores y quizás para el autor. Recuerden que existen los grupos de trabajo para discutir políticas complejas o que requieran mayor discusión y quizás un análisis más profundo, si fuera el caso. No necesariamente estoy sugiriendo que este lo sea, pero recuerden que está esa herramienta. Dichos grupos de trabajo pueden ser generados tanto por los moderadores, que es el directorio por la Asamblea. Y les doy el segundo pedazo de información. El directorio desde hace un par de meses nos solicitó al staff evaluar las razones de la baja participación en las políticas, algo con lo que comenzó Jordi, y que me parece que está relacionado con este tema, porque apenas estamos en ese proceso de análisis, pero una de las hipótesis que tenemos es que a veces el alza de manos hace que la gente sienta que ya está participando en el proceso. Y es una especie de confort que al alzar la mano dice uno, bueno, fui a participar y es suficiente. Con eso no estoy sugiriendo nada, simplemente que puede tener relación el tema que estamos discutiendo a partir de este encargo del directorio con lo que el foro está discutiendo. Entonces, en ese escenario probable, cuando les presentemos estos resultados al directorio, una posible vía de acción es que el directorio lance un grupo de trabajo para trabajar en estos temas. A menos que obviamente ya se haya discutido y se haya aprobado, capaz que no tenga mucho sentido. ¿Puede ser para mejorarlo incluso? O podría ser para continuar este proceso. Entonces, les dejo esa información por si consideran que se pueden aprovechar esas dos iniciativas en un trabajo mucho más elaborado, mucho más pensado y sin tantas prisas. Muchas gracias. Alejandro Guzmán, del Board. Sin embargo, voy a hablar a nivel… A título particular. Lo primero, bueno, primero agradecerte, Jordi, porque realmente haberle colocado el ojo a este asunto es muy valioso. De hecho, como mencionó ya Óscar, el directorio ya venía con la preocupación del tema de lo que es participación y de lo que significa consenso. Y creo que lo más valioso de todo esto es definir qué es consenso, porque básicamente, si bien no hemos tenido un caso grave, una política conveniente que es lo correcto para hacer, sencillamente porque no le guste a muchos puede que no pase en el foro, o al contrario, cuando una política es inconveniente, porque puede gustarle a mucha gente, puede que sí pase en el foro. El directorio en el periodo de revisión puede corregir cuando es una política inconveniente, la podemos rechazar. Pero cuando una política conveniente se queda en el foro y no pasó, no podemos hacer nada al respecto, de hecho queda abandonada. Entonces, hoy realmente hay un problema en el PDP que tiene que ser solucionado y pienso que lo que colocas allí acerca de definición de consenso, que para que quede claro es pro-consensus, no es unanimidad, es llegar a que no hayan básicamente comentarios en contra, válidos, que no hayan sido contestados. Y creo que esa definición que tomamos de IETF es suficientemente buena. Entonces, primero expresar el apoyo al hecho de que definitivamente un cambio como este al PDP es importante y que lo más importante para mí es el cambio del tema de consenso. Tan sólo para ilustrarlo, si se hubiera presentado una propuesta en la que todos los que estén en la sala el día de hoy recibieran un barra 22, porque sí, seguramente a muchos les gustaría y votarían a favor. Obviamente eso no sería conveniente y posiblemente el directorio luego la rechazaría, pero esa política hoy por alzada de manos posiblemente tendría 100 votos a cero o 100 votos a dos, pasaría y finalmente sería una política totalmente inconveniente de cómo debe funcionar la región. Entonces, eso pasa, ¿es cierto? O al contrario, una política que debería pasar se vota en contra, cosa que se ha apropiado para la operación incluso del registro. Y ya hemos visto algunas políticas que se han quedado en el foro y que no han pasado y que deberían haber pasado sólo porque no es del gusto de algunos. Entonces, hay la diferencia entre gusto y argumentos en contra reales, y el consenso hace esa diferencia. Si nadie es capaz de pararse aquí a decir la razón válida de por qué no debe pasar una propuesta, simplemente es porque no le gusta, entonces no es válido su no me gusta, debe estar en contra, tiene que ser con argumentos. Y el proponente u otros miembros de él que estén presentes o que estén en la lista podrían expresarse a favor con argumentos o en contra, pero con argumentos, porque ese sí me gusta, no me gusta, es lo que quisiéramos que desapareciera. Ahora, el problema es el momento histórico en cuanto a la participación, porque definitivamente lo que necesitamos, y como creo que es una preocupación que también expresaba Ricardo, pero no es el objetivo del cambio, es la participación. Y es para eso que se ha pedido al staff que busquemos una forma de incrementarla. Pero aprovecho la oportunidad para recordar lo importante de leer las políticas y expresarse en la lista. No tiene que ser ni siquiera para expresar a favor o en contra, sino para hacer preguntas, para entender las políticas. Todo eso sería válido porque preguntas que alguien tiene y no las hace porque le parece vergonzoso preguntar algo o quedar en ridículo, el hecho de hacerla y que quede resuelta, posiblemente le resuelve esa pregunta a mucha gente que no está tan empapada o tan enterada del desarrollo de las políticas o cómo funciona el registro. Entonces, creo que aprovecho la oportunidad para animar a todo el mundo a que lea cuando llegue una política, se tome el tiempo, no toma tanto tiempo leer una política, hacer comentarios a favor o en contra con argumentos o incluso preguntas y de esa manera que hagamos que cuando una política se apruebe o se rechace, sea porque de verdad no debería haber pasado o porque debería haber pasado en cada caso. Entonces, sólo para concluir mis posiciones, yo estoy de acuerdo con… preferiría que fuera la que está en rojo, creo que… Sólo lista. Preferiría que fuera esa, pero pienso que por como hemos venido operando y por la historia, creo que sería más conveniente irnos primero a la azul y en un tiempo pasar a la roja, a la seis. O sea, pienso que nosotros el estado ideal en un futuro sería que la lista fuera suficiente para llegar a consenso. Pienso que el texto como está redactado hoy por temas del español o por temas de cómo es la reacción, creo que hay que mejorarlo, pero en espíritu estoy de acuerdo con la lista más foro. Entiendo y para los que no tengan conocimiento del tema, el proceso de PDP actual nos permite en esta fase, si alcanzara consenso, arreglar esos detalles del texto del español de España, por decirlo de alguna manera. Es decir, que eso no debe de ser un inconveniente. Gracias. ¿Quieres hacer un anuncio, verdad? Tenemos un anuncio particular. Ahora ya. Te amo. Buenas tardes. Siendo a las 16 y 15 horas del día 1 de mayo de 2018, se abre la primera convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, la CNIC, convocada por el directorio en reunión de fecha de 20 de marzo de 2018, habiendo sido comunicada la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de marzo de 2018. No estando presentes la mayoría absoluta de los socios de la CNIC, no existe quórum para sesionar, porque se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30. Gracias. Bueno, esto es un comentario genérico, no es por uno ni por otro, pero es remoto de parte de Rafael Galván de Trastelco, México, y dice, quiero decirle, Jordi, que respecto a esta propuesta, usted tiene razón. Hace unos momentos, respecto a una propuesta que usted realizó, yo voté a favor y me comentaron que yo no podía votar porque solamente la votación era para la gente que se encuentra en el foro. Ahora, respecto a que la comunidad se hace propuestas, considero muy particularmente que se debe a la ignorancia de los temas que se mencionan. Por ejemplo, en mi caso, yo desconocía que el ACNIC contaba con un manual de políticas que rige nuestra región respecto a las normas de telecomunicaciones, de comunicaciones, entonces considero que hay que buscar maneras para combatir esa ignorancia. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Nelson Cornejo, de Ecuador. Bueno, en principio quisiera comentarte lo que estoy de acuerdo y luego lo que estoy en desacuerdo. Acércate más al micro porque no… Hola. Sí. Listo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que exista apelación. Me parece adecuado que si hay algo que logró consenso, como lo comentaron, ¿no? Porque a algunas personas les pareció interesante acá, pero a otras personas les parece que no es adecuado, tengan una oportunidad para poder apelar. Me parece adecuado. Sin embargo, sobre… ¿Podrían poner nuevamente las propuestas en…? Ok. Sobre la opción de solo lista, estoy en desacuerdo. Justamente, tú comentaste que la comunidad no participa mucho en la lista. Hiciste… y yo también he visto cierta participación. Hay personas que estamos pendientes que leemos, pero tal vez no participamos. Es verdad. Tú dijiste aproximadamente cinco o seis personas que son los que normalmente hablan. Y que queremos tener una mayor participación. También comentaste que a este tipo de eventos no vienen más de 200, 300, 400 personas. Sin embargo, los votos que tenemos en este momento, que pueden sumar 100 o 150 votos, son mucho más que los cinco o seis votos de esa participación. Entonces, si lo dejamos solamente en lista, corremos el riesgo de que las decisiones se tomen solamente, ya no por 100 votos o 150, sino por seis o cinco más un moderador. Entonces, ese siento que es el riesgo que corremos con la opción de solo lista. Por eso estoy en desacuerdo. Y bueno, también estaríamos dándole más poder a la lista que a la asamblea. No sé si… No, no tiene nada que ver con la asamblea, ¿eh? Ojo. Ya, ok. Es una percepción, ¿no? Es la percepción que tengo en general. La opción de lista más foro me parece mucho más adecuada. Sin embargo, como tú lo dijiste, todo es perfectible. Voy a revisar un poquito más la opción de lista más foro y si tengo algún comentario lo vas a saber a través de la lista. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, no quedan más comentarios. ¿O sí quedan comentarios? No, por favor, un comentario rápido y ya vamos a pasar a los llamados a consenso. Alejandro también quiere hacer un comentario. Nora Liduin, de ISOC Panamá. Estoy de acuerdo con lista más foro, la 10. Es mucho más incluyente. Sin embargo, quisiera conocer qué mecanismos se adoptarían para validar la participación en la lista, ya que se puede presentar el caso de que alguien desee la aprobación o no de alguna política y se puede utilizar, por ejemplo, un bot o algo así. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, un bot o algo para generar respuesta? En las regiones en las que se contempla el consenso en la lista no se ha dado nunca. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero evidentemente para eso están los moderadores. Si notan algo raro, evidentemente pueden reiniciar el proceso o puede haber una apelación que ahora mismo no puede haberla. Es decir, lo mismo podría haber comprado a alguien aquí los votos de todo el mundo y tampoco tenemos un proceso de apelación para ello. Entonces, yo creo que esa posibilidad no debemos contemplarla si tenemos un mecanismo que permita apelar si eso ocurre. Es decir, que no hay un problema con tal de que haya un mecanismo de apelación. Gracias. Yo creo que hay una… justamente como estamos enseñados a votar y a la democracia, estamos confundiendo. Esto no es una democracia, el proceso de desarrollo de políticas no es un proceso democrático, es un proceso de consenso. Porque la democracia tiene el problema de que hay gente que puede votar sin tener ni idea de lo que está votando y el voto de esa persona no debería importar porque no está comentando en algo en lo que tenga conocimiento de causa. El proceso de desarrollo de políticas está hecho para que se surtan toda cualquier inquietud con carácter técnico o administrativo que tenga validez, se analice y si es válida, entonces la política no sirve. Y si no es válida, se conteste, entonces la política siga todavía su curso. Realmente el que haya un voto no va a importar, va a ser aburridor leer la lista, pero si llega un voto que dice estoy a favor, estoy a favor, estoy a favor y llegan 100, estoy a favor… Los moderadores van a decidir que no es el número lo que cuenta, sino es el valor de las opiniones. Eso importa cero, exactamente. Correcto. No importa, en cambio, si solamente hay una persona que comenta, esa política tiene el siguiente problema técnico de implementación y va a pasar esto, esto y esto y no hay nadie que pueda refutarle, sencillamente no debe pasar con otra persona que está en contra, aunque hayan 100 a favor, sin argumentos, uno solo con argumento podría hacer que una política no alcanzó consenso. Solo para ilustrarlo con una cosa, si hay una empresa que tiene 10 personas que quieren llegar por consenso y dicen vamos a pintar una pared blanca o roja y todos dicen a mí me gusta el blanco, pero nueve. Y uno dice a mí me gusta el rojo y no me gusta el blanco porque no tenemos plata para mantener la pared limpia, no hay con qué pagar la limpieza. Y todos dicen, nos gusta mucho el blanco, pero no hay dinero para mantenerla limpia, entonces vamos con rojo porque hay un argumento técnico al respecto y no hay plata para hacer lo otro. Totalmente de acuerdo, muy buen ejemplo. Exactamente, entonces es lo mismo, queremos llegar al punto, saquémonos de la cabeza votos, saquémonos de la cabeza mayoría, saquémonos de la cabeza democracia porque no es como debe funcionar el PDP, el PDP debe funcionar por un consenso que no es unanimidad y es, si tienes un argumento válido hazlo y si alguien te lo contesta con argumentos acéptalo y reputa si tienes otros argumentos, pero con argumentos, ese es el punto. Y cuando ya no haya ninguna cosa, de hecho creo que Javier Salazar me compartió una cosa del IDTF, cuando ya no haya nada que poner ni que quitar, la política está lista para pasar. Opiniones informadas, digamos, de alguna manera. Nuevamente Oscar Robles, de la CNIC, nuevamente no es para manifestarme ni a favor ni en contra, sólo cuando evalúen el que sólo sea en la lista, la opción de sólo sea en la lista, consideren que alguna de las regiones tuvo un desafío recientemente por múltiples apoyos recibidos, aparentemente por botnets generadas desde un mismo interesado para que una política se aprobara o rechazara, no estoy seguro, y bueno, esos son elementos que cada vez van a estar más presentes o más, vamos a estar más expuestos a esos temas, porque obviamente va a haber herramientas que van a permitir simular que efectivamente hay una opinión informada cuando a lo mejor es un bot automáticamente generado. Gracias. André Conte, de la CEP, Panamá. Jordi, yo te quería preguntar algo. Sí, pero obviamente estoy a favor de la lista 10, pero me preocupa algo. Perdona, de la versión azul, lista más foro. Sí. ¿Qué sucede? Que actualmente se están desarrollando mecanismos de machine learning, inteligencia artificial, que fácilmente un bot puede generar un comentario súper inteligente que parece humano. Yo creo que deberíamos hacer un doble factor de uneticación frente a lo que serían votos o consenso, porque esto probaría que una persona es humana, ya sea, o sea, realmente no te podría dar qué mecanismo de doble factor de uneticación vendría bien para este caso, pero sería lo mejor. Porque realmente decir que hay apelación, un bot puede apelar. Puede decir, no me gustó esto por X motivo y pone un argumento bonito y 10 personas más... El proceso de apelación va a conllevar una interactividad con esa persona. Eso no lo resuelve un bot. Lo que yo digo es que una persona lo puede hacer y lo pueden soportar 100 más que parecen reales. Entonces, deberíamos tener esos 100 que parecen reales, también deberían tener un doble factor de autenticación. Y con esto no estoy hablando de contraseñas, por si alguien se confunde. Estoy hablando de una autenticación de que eres un humano y tienes un argumento y vino de la cabeza de alguien, no de un procesador. O sea, a eso es a lo que me refiero. Hay que adelantarnos a los siguientes ataques que van a venir en los foros que actualmente ya existen y en las comunidades online. Gracias. Solo para responder a eso. Realmente es obvio que eso puede pasar, pero no creo que sea un real riesgo, porque básicamente si hay argumentos que el bot generó y son argumentos válidos, no solamente no me gusta, pues el ponente o otro más tendrá que responder ese argumento, porque si es un argumento, no importa quién lo generó, si es válido hay que responderlo. Entonces, y si el argumento que se da cien veces es más o menos el mismo, los moderadores pueden llegar a la conclusión de que ya se contestó ese argumento, que llegó de diferentes formas semánticas o lo que sea, pero ya se contestó y se considera con consenso. Entonces, nuevamente, otra vez, no importa si hay cien apoyos que dicen más o menos lo mismo, no va a importar cuando se esté aplicando el concepto real de consenso. Eso no quiere decir que no sea valioso buscar mecanismos para autenticar que la gente sea una persona o lo que sea, pero nuevamente cuando consenso se esté aplicando va a eliminar mucha parte de los problemas que podríamos tener aún en el día de hoy. Gracias, vamos a cerrar el micrófono para comentarios. Jordi, ¿te hace un minutito? Vamos a charlar unas cositas con el autor, ya volvimos. Gracias. 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 Yo creo que directamente no hace falta ni esperar a que cuente ni nada, ¿no? Es decir, tiene sentido, no alcanza consenso, con lo cual, a la siguiente. Como habíamos comentado, esta… Sí, yo creo que en este caso tiene sentido, por lo menos en este momento, abandonar esta propuesta. Si hiciera falta, se podría retomar más adelante, pero tiene sentido abandonarla directamente. Ok. Entonces, en este caso, como moderadores, damos por abandonada la propuesta 2018-6 versión 2 y pasamos al llamado consenso de la propuesta 2018-10 que… Foro más lista. Nuevamente, todos aquellos que estén a favor de la propuesta 2018-10, levanten la mano y manténganla. Por favor. Me pueden bajar, gracias. Gracias. Ahora, todos aquellos que estén en contra de la propuesta LACNIC 2018-10, por favor, levanten la mano y manténganla levantada. Fácil. No, no. No, no. Ok. Muchas gracias. Teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el PEP, los moderadores consideramos que la propuesta 2018-10 ha alcanzado consenso. Le damos las gracias a Jordi por su participación. Muchas gracias. Por favor, si alguno no está inscrito en la lista, que se inscriba ahora mismo y empiece a comentar las propuestas. Gracias. Nos avisaron que tenemos un tiempo más antes de… Vamos a seguir con la siguiente propuesta. Ricardo, por favor, si podés acercarte al estrado para presentar tu propuesta. Gracias. 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 Gracias.